El departamento aún realiza labores de rehabilitación en colegios, puentes, vías y demás afectaciones que dejó la primera temporada de lluvias de 2019. Es importante recordar que tenemos un comportamiento bimodal, o sea, tenemos una temporada seca, luego una temporada de lluvias, una temporada seca y una temporada de lluvias. De esta manera debemos nosotros los santandereanos articular y tener nuestro comportamiento y nuestra cultura ciudadana para poder sobrepasar cada una de las temporadas. En este momento estamos nosotros garantizando atención en más de 15 municipios con bancos de maquinaria. El funcionario dijo que se prevé que esta nueva temporada de lluvias, que según el IDEAM irá de septiembre a noviembre, sea mucho más fuerte e intensa que la del primer semestre del presente año. Es por esto que desde ya estamos pidiéndole a todos los santandereanos que al tomar las carreteras del departamento utilicen el numeral 767 de policía de carreteras, se informe cuál es el estado de la vía. Tengan en cuenta que los itinerarios, tanto terrestres como aéreos, pueden tener retrasos. Ya se ha evidenciado en el aeropuerto Palo Negro el retraso de varias aeronaves. Y también numeral 123 de la Policía Nacional para reportar en dónde hay una afectación. De manera inmediata acudiremos con los organismos de socorro. Ramírez Uribe anunció que este año la Dirección de Gestión del Riesgo de Santander tiene una mejor capacidad de respuesta y se han fortalecido los organismos de socorro con dotación y capacitación de rescate en cuerpos de agua con la ayuda de la Armada Nacional.